Boletín de noticias HMTV con Janet González, patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional, Centro Médico Doctor Grullón, el centro médico de todos, Teleinca, en cadena con el mundo, Ponte Digital. Estas imágenes definen las serias dificultades por las que ha atravesado José Emilio Rodríguez Chelo luego de un accidente en la carretera Tenares-Salcedo. Sus familiares narran que la negligencia con la que fue atendido en el hospital Pascasio Toribio de Salcedo por poco termina con la vida del joven, quien fue despachado alegando que no tenía nada de gravedad, sin embargo, costillas rotas, problemas en los pulmones y otras perforaciones agravaron su salud. Este viernes 16, un equipo a través de HMTV desde las 12 del mediodía encabezarán un telemaratón para cubrir los cuantiosos gastos que le adeudan a la familia y en el que usted, como buen colaborador de la provincia Hermanas Mirabal, debe unirse. En el nordeste, las noticias tienen un nombre, Janet González. Patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional Centro Médico Doctor Grullón, el centro médico de todos Teleinca, en cadena con el mundo, Ponte Digital HMTV presentó ¡Gracias! ¡Gracias!